Amor Cuando te miro Lo que no sé expresar Cuando te canto Música Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas quejas Está lejos de mi Está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mi si estás conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Está lejos de mi Está conmigo Está conmigo cuando tú te alejas Está cerca de mi si estás conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Música Música Sabes lo que es dolor Música Música Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Está conmigo Música 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 Está cerca de mi si estás conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Te alejas Música 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 Música